Volver a los diez y siete Después de vivir un siglo Es como descifrar siglos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En ese instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Y si, si, si Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma sereno Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y si, si, si Lo que cuenta el sentimiento No lo ha podido el saber Ni al más claro proceder Ni al más ancho pensamiento Todo lo cambia en la piedra Todo lo cambia en el momento Cual marco condescendiente Nos aleja dulcemente De rancores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y si, si, si El amor es torbellino De pura es original Hasta el feroz animal Susuye su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y el malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y si, si, si De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Y al son de su bella llana Y hizo brotar el jazmín Volando para ser afín Volando para ser afín Volando para ser afín Al cielo le puso los maretes Y mis años diez y siete Los convirtió en querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y si, si, si landos en el muro laiedra